El capítulo número 12, 13 Ay, la chucha pegó El capítulo número 13 Uh, este nombre es más largo que la mierda Vamos con el capítulo acá en Twitch Estamos reaccionando en vivo para los que estén viendo en YouTube Estamos con el capítulo número 13 Acá vamos a ver el capítulo 12 Y este capítulo es el Jitsu secreto de Haku Los espejos cristal de hielo Así se llama Sí, los espejos cristal de hielo Así que vamos a ver este capítulo qué onda Naruto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene nueva intro? Más adelante Quiero saber si tiene nueva intro Para los que estén ahí Es que estos capítulos son adictivos Como para ver y ver y seguir viendo ¿Tiene nueva intro más adelante el anime? ¿O sigue siempre con la misma intro? Bueno, yo soy de la puta madre Sí, la música va cambiando con el tiempo Ah, ok La música nomás El intro es el mismo Me refiero a las escenas Porque en esta intro es cuando Se van empezando a conocer Y si hay más personajes nuevos más adelante Los van a ir mostrando, por eso quería saber A ver que onda ¿Quieres ayudarme con esto? ¡Inari! Ah, es cierto que bien iban a entrar los otros ¡Voy en un momento! ¿Otra vez todo esto? Eso no me gusta tanto Que vuelvan a mostrar todo otra vez A mí personalmente Las adelanto un cachito, ¿no? Porque esta parte la vimos Miren, son bastantes minutos Que pasan otra vez todo Miren todo esto Es como un reconteo zarpado Miren, chicos Un montón de tiempo se comen así ¿Qué hijos de puta? No, hasta por acá creo que era Miren Dead Sensei Solo espero que no sea muy tarde Vaya, vaya Así que tenía razón Todo fue una farsa ¿Una farsa? Con una linda mascarita Ah, la cara La cara de la otra Hipócrita Entonces todo eso de ser un ninja rastreador Que protege a su aldea Tan solo fue una imbecilada A mí se me hizo algo muy familiar Debo decir que han estado haciendo Esos engaños por mucho tiempo Debe estar nervioso por enfrentarnos Después de que descubrimos su truco Y escondido detrás de esa máscara ¿Quién cree que está engañando? Respóndase usted, Sensei Suficiente Me encargaré de él ¿Ah? ¿A quién trata de engañar? Escondido tras esa máscara Como si fuera un payaso ¡Sasuke! ¡Eres tan genial! Un segundo ¡Ay, Dios! Sasuke dice Qué linda mañana Y la otra ya se enamora ¿Qué no dije eso yo antes? ¡Ay, no! Hoy nunca cambiarán ¡Ay, no! ¡Ay, ha dicho lo mismo! Uno y la otra Es impresionante Aunque usó la décima parte del jutsu De clonación de agua original Él destruyó todo Ese movimiento nos da la primera ventaja Ahora úsalo Claro A la verga ¿Qué onda ahora? Es que hay movimientos que todavía no muestran Y lo van a empezar a mostrar Y... ¡Ay, cerebro, cerebro! Quédate tranquilo El jutsu secreto de Haku Los espejos cristal de hielo ¿Qué dice? Sasuke Y Sakura Tienen 12 años Kakashi Ya tiene 26 En Google Por si sirve de algo La información ¡Dale! ¡Ay! Me cuesta el Kakashi Te juro que me cuesta mucho Kakashi No sé por qué carajo Me cuesta tanto el nombre de acordarme Hace rato que acordarme Y no me podía acordar Y es más fácil que los demás Que... Sasuke Así que tú eres la hija de Tasuna, ¿eh? Muy mal Deberás venir con nosotros ahora Uy, estos son heavies Estos son heavies Estos los mandó el viejo del bastón, ¿no? La puta madre A estos los mandó el viejo del bastón, ¿verdad? El que los manda El que mandó a... Al... A los otros dos ¡Madre! ¡No! ¡No te acerques! ¡Escapa! ¡Rápido! ¡No te muevas! Podemos atrapar a ese... ¡Oh! ¡Qué pelotudo! ¡Qué pelotudo! ¿Y eso qué? ¿Qué te faltan más personajes para recordarnos? ¡Ay, no! Bueno, me voy a ir acordando de acá Mientras ustedes me tengan paciencia Son cuatrocientos... ¿Cuántos capítulos son en total de Naruto? Con Naruto grande y todos los Naruto Y las películas y todas las películas Y Naruto y el anime y todo Porque sé que tiene películas Ustedes, si llegan un momento Por ejemplo, en el capítulo ochenta Se sacó una película Haganme acordar ustedes, por favor En el capítulo ochenta Se creó una película Así, miramos la película Y vemos todo directamente Como va la... Completamente toda la... Toda la trama de la... De... Del anime y todo Porque sé que tiene películas también Por lo que estuve chismoseando No quiero chismosear mucho Porque después me hago spoiler Y me quiero cortar un huevo Te también No, Gato solo nos pidió un rehén El chiquitito Muy bien Acabemos con él No Que mierda Naruto Por favor, no lastimen a mi hijo Pensé que... Juro... Juro que pensé que... Que Naruto Este... Iba a volver No sé por qué Pensé que iba a volver Y lo iba a salvar Se los ruego Tan solo es un niño Yo haré... Lo que sea La puta mierda La puta mierda La puta mierda Sí, igual creo que las pelis Son apartes De la parte de la historia Principal Si mal no recuerdo Ah, ok, ok Genial, genial Entonces cuando estemos Bastante avanzados Reaccionaremos A cuando sepamos bastante Naruto Y todo como funcionan Todos Los poderes Y todo El jitsu Y demás Este, ahí vamos a mirarlo Porque si no es como mirar algo Que no tenés una puta idea De qué pasa Pero no lo lastimen Por favor Por lo visto Tu mamá Te salvó Suertudo Otra vez llorando Ah, mira ¿Qué te pasa? Después dice que Naruto Es boludo Él también es boludo ¿Qué desperdicio? Yo venía con la intención De cortar algo Tranquilo Ya hiciste correr sangre Hoy Queremos Ah, estos Estos fueron Los, hiciste correr sangre Hoy Esto fue el que mató A ¿A qué se refiere? ¿A los del puente O a los animales Que estaban muertos? O nos la de una vez Perdóname mamá Perdóname ¿Qué podría ser? Soy muy débil Para protegerte Tengo miedo Tengo miedo Y no quiero morir Cobarde Escúchate gritando Y quejándote Como una pobre víctima Puedes lloriquear Todo el día Para lo que me importa No eres más que un cobarde Mi deducción es Que se cansó de llorar Y decidió hacer algo Al respecto También sabe lo que significa Ser fuerte Como tu padre lo fue Jaja Naruto normal 220 capítulos Ah, no es tanto igual 220 capítulos No es tanto Y Si Puden ¿Qué significa Si pueden Que si pueden Si pueden ver Si pueden ver Los 220 Pueden ver Lo siguiente Si pudieron ver Si pudieron ver Los 220 Capítulos Primeros Si pueden ver Lo siguiente 274 Perdón Es el medio pelotudo Siempre me sale Chicos ¿Qué pueden Cuando Ya está más joven ¿Qué pueden son 500 capítulos Son Del ese Wow Puta verga Son un montonazo 500 capítulos Es mucho Son en total 700 774 Capítulos Wow Muchísimo Si algo te interesa Protégelo Aunque tengas Que poner Tu vida En riesgo Protégelo Con los dos brazos Si porque Se acuerdan Que con el perro Pasó lo mismo Es que es un nene Chiquitito Cuando estás O sos Tenés miedo Este Te muestra eso Naruto Como mostraron Que Naruto Pasaba eso De estar llorando Todo el tiempo O como le dicen Ahí que Quizás lloró Todo el tiempo Y se cansó De estar llorando Y de crearse Que es un cobarde A enfrentar las cosas No Como él Con el perrito Que no lo quiso salvar Porque tenía miedo Y así Creo que en general Casi 800 Una puta perca Aunque con mucho Relleno entre medio Yo no llegué a ver Los rellenos Los de relleno Así que De 800 Y 400 Aproximadamente Igual Vieron que 800 capítulos No es tanto No es tanto Porque sería como 400 capítulos De mirar Una Una Original Una normal De 55 minutos Una hora Podré 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 ser fuerte Yo también Ay ¿Qué le van a hacer Al chiquitito? No ¿Qué le van a hacer? Uh Acá se va a hacer El malo Y la va a pasar mal Papá No Acá va a llegar Ah no ¿Qué va a hacer El chiquitito? Si es re pequeño No sabe nada No sabe nada Y se va a hacer El malo Yo sí los vi Porque veía La serie Semana a semana A medida Salían los capítulos Pero Cuando la vi La volví a ver Me salté Todo el relleno Tan malo es el relleno Que dicen que tiene Vamos a tratarte bien Así que no te preocupes Muñequita Vamos Sigue caminando ¡Alto! Vaya vaya Si es el chico rudo ¡Inari! Qué lindo Vino a salvar Ay no Para su mami Mejor Deberían alejarse De mi mamá ¡Inari no! Este niño Ay no La van a hacer miedo Al chiquitito Jodeme que lo van a hacer mierda El niño es un poco estúpido ¿No lo crees? Acaba con él Si lo lastiman Les juro que Cállate Y duérmete Como lo acabo No era el momento Para hacerse El que podía pasar Los Los miedos Ignoré ¿Qué pasó? Así que Él puede igualar La velocidad De Haku Sakura Protege a Tazuna Y quédate cerca de mí Dejemos que Sasuke Se encargue de esto Queremos al constructor Del puente No a ti Si retrocedes No tendré que matarte Cállate Estás cometiendo un error No serás capaz De igualar mi velocidad Yo tengo dos puntos De ventaja ¿Sí? ¿Cuáles son? Primero Estamos rodeados De agua Segundo Tengo bloqueada Una de tus manos Y por eso Tú solo tienes Una mano libre Para defenderte ¿Qué? ¿Usando una mano? Posición de manos Con una sola Re avanzados ¿No? Lo que está haciendo ahí Con una sola mano Aprendió como una técnica Vieron que Los Jits Se hacen con las dos manos Y ella la prendió con una sola ¿Me he visto eso antes? Jutsu secreto Mil agujas mortales Es que acaso No quiere matar al niño Eso quiere decir ¿Qué onda? Recuerda el entrenamiento Concentra La cucha La lola Quiero agua No tengo más agua Deja de recordar Y pelear Enfocar mi chakra Que matan al chiquitito También ¡Ey Naruto! ¡Ey Naruto! De sustitución La mujer no está Lamento llegar Un poco tarde Lo cago Naruto ¿Quién es él? Los héroes Usualmente aparecen En el Yo pensé que lo habían hecho Picadillo ¿Qué dice? No es malo El relleno Digo Hay cosas divertidas Pero hay mucho Que realmente No es parte De la historia Como tal Es decir Son inventos Que el estudio De televisión Publicaba Cada vez que Se acercaba Lo que Iba pasando En el manga Entonces El relleno Agrega historia extra Que no afectan Ni positivo Ni negativo A la historia Por eso no pasa nada Si te Asaltas Ah Ah ok Bueno Mientras vos estás acá Salvando al pendejito Yolón este ¡No soy porro! Los otros están peleando Realmente Cuando los enfrentaste Se olvidaron de tu madre Por un minuto Eso me dio la oportunidad De usar un jutsu Super genial Para alejarla de ellos ¿Y cuál es el jutsu El jutsu Super genial Que hizo? Pero Naruto ¿Cómo sabías Que esos samurái Vendrían hasta aquí? Ahí está La sangre Ahí está Ahí está Ahí está La sangre Que dijo Que ya derramaron sangre Fue el animal Que estaba En el camino Cuando lo mostraron Que vieron Que no iba Así Saltando los árboles Ahí En el bosque Encontré A un jabalí Que estaba siendo atacado Y los árboles Habían sido cortados También Como cuando alguien Ha estado practicando Con una espada O algo parecido Los cortes Apuntaban hacia la casa Así que lo seguí Hasta aquí Eso fue muy inteligente Bla 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 Es uno de los ninja Que pasa una aloja Igualito te salió Jajaja 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 Tras él Sí ¡Ahí vienen! Intenta algo más No Lo va a hacer Re contra cagal Aluto Ya lo hice No se dieron cuenta Yo lo quiero Es mío Jajaja Jajaja Qué pelotudo Que suena Cuando lo lanzó Yo lo sabía ¿Vieron? Yo lo sabía Hay un anime Hay un anime Que mi sobrinito Me dijo Que lo vimos El otro día Este No me acuerdo Cómo se llama A ver Esperen un cachito Ya les digo Cómo se llama El anime Es nuevo Es muy 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 nuevo Y mi sobrinito Dijo que si se lo podía Descargar Pero no sé Qué tan bueno Será para que lo vea Un chiquitito De siete años Esperen Ya les digo Cómo se llama Cómo se llama El anime Yo le saco Un screenshot A ver Dónde estaba Esperen Yo le saco Una captura A pantalla Ah Kimetsu No Jaiba Así será Ese Kimetsu No Jaiba Creo que está Bien pronunciado No sé Creo que mi sobrinito Mi sobrinito Vio un Un trailer Me parece Y le gustó ¿Lo vieron alguna vez? Es nuevo Creo Si se llama Así Me gusta Ese anime Pero no sé Si tiene Restricción De edad Porque mi Mi sobrinito Tiene siete años Y él no mira Ese tipo de De ese contenido Apenas mira Pokémon Porque algunos anime Tienen como Tienen como escenas Así que un poquito Más fuerte ¿No? Como a veces O eso pasa así ¿No? Que algunas veces Muestran como Las boobies Y esas cosas O las partes Intermedias ¿No? Yo no tengo El problema De ver cosas así Pero para mí Pero para mí Mi sobrinito Que tiene siete años Es como Mucho Eso fue súper excelente Como un ninja real Tarado Yo soy un ninja real Eso es lo que Ay, qué hijo de puta He estado diciendo Enfocar el chakra Y mandarlo a mis pies Se desvaneció No eres tan rápido Como crees A partir de este punto Tú serás el que se defenderá De mis ataques Se la partió No es posible Nadie es más rápido Que Haku Creíste ser más rápido Ahora en qué más Te vas a equivocar Perra Limpia mis zapatos Con mi rapidez Hice un gran error Al insultar a esos ninjas Y llamarlos mocosos Eso solo garantiza Que el carácter de Sasuke Salga a flote Y es el mejor Itcept Saluditos Llegué tarde ¿Qué querés mirar? Itcept No sé cuál querés mirar Si querés mirar Naruto Ya estás por terminar El segundo capítulo Joven peleador De la aldea Escondida entre las hojas Y Sakura Es nuestra mente Más brillante ¿Eh? Pero con que tengo Una mente brillante No sé nada Arriba Ya Ya ¿A poco no soy mala? Chico No sé Chicos No sé ¿Por qué me amo Esa parte Esa cuando ponen La caricatura Y después Ponen esa segunda caricatura Atrás Dibujada en blanco y negro No sé por qué Amo Y al final Pero sin ser menos Número uno Nuestro hiperactivo Ninja cabeza hueca Ay Ay Qué Pobre Naruto Pobre Naruto Naruto Osumaki Ay no Pobre Naruto Dicen que cuando estornudas Es porque alguien Está hablando De ti En algún lado Es real Creerán realmente eso Ay Si Oye Por cierto Perdóname por lo de ayer ¿Oh? Llamarte cobarde Fue muy malo Creo Como sea No es cierto Tú sabes Porque en verdad Eres valiente Oye Rayos Yo Pobrecito Ay no Pobrecito Yo me prometí No volver a llorar Mírate Se lo pasa llorando Pobrecito Vas a volver a burlarte De mí Y me llamarás Bebé Ay mi amor Qué acobardado Pero no puedo Detenerme ¿De qué rayos Estás hablando? Estás feliz ¿Ahora qué importa? ¿Eso qué tiene de malo? ¿Qué dice? No Ahora viene Glee Y luego Rebelde Exactamente El orden está en el título Sí chicos El orden está en el título No sigue Glee Bye Naruto Gracias chicos Besos a los que están ahí respondiendo Les agradezco mucho Completamente ¿No? Yo pelo lo mismo Naruto Lo estoy haciendo llorar otra vez Ay Parece Parece Mi sobrinito Muy bien Puedo dejarte a cargo De todo ahora ¿Verdad? Sí Bien Entonces iré al puente Ahora viene la pelea Ahora se va a venir la pelea Porque esta pelea Era como Estos son dos tontos Nomás que imagínense Estaban practicando Con los Con los cabalos Y con los árboles Era como muy rápido Pero ahora viene el otro Heavy No es fácil ser un héroe No es fácil ser yo Es duro De veras De veras Acá Se pudre todo Haku Si seguimos así Seremos las víctimas En lugar de ellos Termina con esto No estaba No estaba queriendo No estaba queriendo Lastimarlos Este Este es heavy Este es heavy No lo estaba mostrando Nomás Me parece Por algo hace rato Cuando iba a usar Esa otra técnica Este dijo No quiere lastimarlos Vieron que dijo En un momento Él Está Este Perdón Es que me cuesta Ver este Verlo así Con el pelo largo Y todo así Como muy A estilo Más geisha Este Y me cuesta A su puta madre ¿Qué pasa? Lamento llegar a esto No ¿Vieron? Les dije Les dije El aire Está muy frío Oh su puta madre Y uso secreto ¿Qué onda? ¿Saben a qué me hizo acordar? Me hizo acordar a los que vieron Avatar Cuando Cuando Katara Cuando Katara Utiliza la sangre ¿Se acuerdan? Cuando hace sangre control Que estuvo perrísimo Ese capítulo Me hizo acordar a eso No sé por qué Katara Me acordé del nombre Está haciendo hachas de hielo O algo para Espejos cristal de hielo Ah espejos Qué pelotudo No No Como Qué verga ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Espejos No Se va a reflejar Y ahora Al momento Se va a reflejar Espejos Pero ¿Cómo? ¿Cuál es la real? Si entras a esta pelea Pelearás contra mí Tu niño no tiene oportunidad Contra ese jutsu Está acabado Ahora Comenzaremos Y te mostraré Lo que en verdad Significa Velocidad Uh A la puta verga Sasuke Bueno De morir No va a morir Porque si no Se terminaría la serie Es más la madre La madre La madre La madre Qué verga La puta La puta Y lo van a terminar Ahora Lo van a terminar Ahora No me está jodiendo Lo van a volver a terminar En las putas peleas Lo terminan En las putas peleas Que muestran a Sasuke Mierda Trata de ayudarlo Y mataré a los otros dos En un santiamén Esta escena está buenísima Esta parte de Cuando estaba él En el espejo Está buenísima Para hacer Como uno Que los que tengo yo acá No Es una escena muy copada Para hacer esto Vieron que yo hice Este de Pokémon Porque es una escena Súper genial Que me gusta De Pokémon Está Bueno Estaría súper genial Hacer una de esa De esa escena Por los espejos Y en el Sasuke En el medio Sería súper perro Lo siento No puedo quedarme con usted No, no, no Se va a meter ella Se va a meter a defenderlo Perdísima, perdísima Perdóname Yo te entiendo ¡Y Naruto! No, no, no Uy, la va a hacer mierda La va a hacer mierda No, no, no Realmente amé Esta pelea Pero no está mostrando Nada de la pelea Esos capítulos Son para verlos Uno tras otro Porque te dejan Muy metido Sí, la puta madre Que rompa Pensé que lo había agarrado Sasuke Por eso dije Y el pelotudo viene Y dice que rompa El cristal Y no vio la mano De quien era Perdón Ese soy yo Es que vi que lo agarró Y pensé que era Sasuke Que lo había agarrado Y dije que rompa El cristal Con eso Lo atrapó Naruto, Naruto Va a llegar Naruto? Naruto? ¿Quién es? Naruto Qué tonto Es canaloso El número uno Hiperactivo ninja Cabeza hueca ¿Qué está haciendo? Se está tirando piedra ¿O qué onda? Naruto Uzumaki Está aquí Sí De veras En ese tiempo Ya lo hubiesen hecho Picadillo Puta madre La puta madre Ay mierda Bueno chicos La puta madre Estuvo muy perro El capítulo La verdad que estuvo perro Me gustó un montón de cosas Que fueron pasando Las peleas están buenas Me gustan las peleas Creo que Que ponen cada vez Un poquito más De De extras De técnicas nuevas Que está muy bueno Aprender Yo no me voy a aprender Una técnica de esa Pero bueno Me gusta eso De que pongan nuevas técnicas Y que nos dejen así Como no sabe Que nadie sepa Que existía esas técnicas Estaría Está súper bueno Saberle eso Este Porque además Como que Más adelante Ellos mismos La pueden aprender No Esas técnicas Creo yo No sé si todos Pueden aprender Todas las técnicas Pero bueno Creería que sí Se podría aprender Todas las técnicas Pero bueno Me gustó Este Izaz Que hijo de puta Ahí rezongando Igual aunque lo salvaban Este Que dice Hasta cuando lo salvan Se quejan Sin mal Una hora de presentación Como los Power Rangers Cuando se transformaban Eran un montón Mientras se transformaban Pasaban 20 minutos Orgulloso Uchiha Para quejarse Que lo salven Mal Bueno Puntuación para este capítulo Vamos a ponerle un 9.75 Me gustó Mucho Mucho Pero estoy seguro Que van a venir peleas mejores Por eso Dejo el 10 Para una pelea Que me Me saque el calzón Completamente Pero súper buena Súper buena en general Ay Qué bueno Así que No sé Qué les pareció a ustedes Este capítulo A mí me encantó Completamente Estuvo súper bien Las peleas Como las hicieron Y todo En general Creo que Súper bien Esperen que Mientras ustedes me responden Voy a ir buscando Los capítulos De Ya tengo todo descargado El juego de El juego de Calamares Está todo descargado Adiós Adiós Adiós